Hola, soy Eduardo y esto es Hombrelobo.com. Me encuentro en el lado de Inari, en la Laponia finlandesa, y vais a presenciar, o vamos a presenciar, una competición de lazo, que es lo que utilizan los samis para coger a los renos cuando se escapan, en los rebaños. Esta es la prueba de hombres. No, 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 no. No, 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 no. Como veis, se trata de enganchar en el palo, y todos aquellos, es como enganchar un reno. entonces ganan lógicamente los que más veces meten el palo en menos tiempo. ¡Gracias por ver el video!